Usted está viendo Seibo al día Que hoy Boston se conoce campeón Porque desde 1918 No se cierra la temporada de Grande Liga en la ciudad de Boston Y nosotros con la representación De David Ortiz Tenemos que sentirnos orgullosos Porque no será un triunfo solamente del equipo de Boston Sino también será un triunfo Con sabor a República Dominicana Porque ahí está el Big Papi Quien debe ser el jugador más valioso ¿Y lo ha votado un par de veces en la serie? Hoy no le han querido Pichar Y ya todo vilumbra que Boston será campeón El partido está seis carreras por una Y yo creo que ahorita vamos A disfrutar de lo que es El éxtasis de la victoria Con el triunfo de Boston Resolve Muchísimas gracias Aquí tenemos a Va Santana Va, cuéntame Digo, no te gusta hablar mucho Pero ¿Creen que el equipo de Boston gana hoy? Seguro que va a ganar Hermano, cuéntame usted ¿Cómo va a ganar? ¿Cómo va a ganar? Es una ventaja muy alta Es un campeón bote Te voy compartiendo con los amigos aquí sanamente Sí, sí, sí Y Sucre Maestro, cuénteme cómo está el té de Sucre Esperando Que termine la serie para celebrar en la calle Celebrar en la calle ¿Ya hay para la calle también hoy? Claro Miguel, cuéntame, ¿eres también de Boston? Claro que sí Claro que sí Se escapó El hermano Y a mí Lo que es Pero Estamos esperando Que uno de otros Y principalmente Que hay un personaje Que ha sido Guadal Una rachicha Que es la vida aquí Estamos esperando Que termine la serie Es fundamental Para ello Tenían Que tener Para celebrar en la calle Ok, mi hermano Cuéntame No fue el mismo Guadal Que no fue el mismo Guadal No, no 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 Señores Aquí tenemos al ingeniero Francis Que está despachando El día de hoy Francis También viendo el partido Y esperando la victoria De Boston Eso es positivo Hermanos Bien, Cesarín Estamos aquí Compartiendo Con nuestros hermanos Y amigos Verroa Así como también Como Sucre Y Aba Unabri Y realmente Estamos esperando Peganes Y más Con esa insignia Que está jugando El señor David Ortiz Que es un símbolo Para lo que es Nosotros Para que estén Nosotros Los americanos La NBA Comenzó ayer ¿Cuál es el equipo Favorito tuyo? Bueno, aquí Realmente Hay siempre Una rivalidad Aquí estamos Apoyando a Jarito Que va a Miami Miami A pesar de que Hoy perdió Pero estamos Con Miami Ok, aquí tenemos Jaro Jaro, cuéntame Sé que tú Eres un seguidor Y dirigente Del baloncesto Pero también Te inclina Por la parte Del béisbol ¿Cómo está todo? Todo bien Bien Cuando las finales De la liga Esperando que Albió a ti ¿Cómo está? Que su segundo Anillo ¿No? Su tercero ¿Docero? Su tercero Anillo Así Estaba esperando Todos los comunicados Bueno Cuéntame Bueno, cuéntame Comenzó la NBA ¿Cuál es tu vaticinio Con respecto a los Equipos? ¿Cuál crees que está Más fuerte? ¿Qué hay de Chicago? ¿Qué hay de Miami? ¿Qué hay de los demás Equipos? Bueno, sí El factor salud Y cansancio Es un factor importante Ya a esa altura De la temporada Van a ir Los equipos Y los equipos Hay que ver La lesión de abuelo Que hoy se encuentra Este año Y verdaderamente En el mismo asunto Y no me mando De la rodilla Ya en el juego De hoy No puedo jugar Y todo va a depender Cómo ellos se encuentren De salud Yo creo que Miami Sin dejar de descartar A Chicago Que entró De Red Rock Los clubes Los clubes Que se reforzó Y vamos a ver Cómo vienen los play-offs Yo creo que este año La idea está Bien interesante O sea que la gente Va a tener En qué entretenerse En las noches Después que vean A Chicago al día ¿Verdad? Claro que sí O sea que Eso es lo que queda Primero se bró el día Y después Seguimos Muchísimas gracias Señor Aquí la fanaticada De Retiro Aquí Esta esquina tradicional Del Colorado de Perú Lo que ven ustedes Que nuestro amigo Aaron lo tiene En surtido Y bien ordenado Para que la gente De su vueltica Por acá Y sobre todo Que pueda disfrutar Aquí también En este ambiente Casi siempre De deporte Seguimos con ustedes Y el otro día Juega Y luego En la mañana Y lo que tú Tienes La salud A todos Que no Seguimos Enlazados En el puerto Y para que la pusieron Y para que la pusieron Eso en la cabeza Eso por ten chencha Eso con un cajón Eso es fresco Porque Como me voy a un cajón De Encontrar anti-bala Y para que la pusieron Y para que la pusieron Y para que la pusieron Nuevamente abarrotaron Este estadio Para ser parte de la historia Juego 6 Ceremonial 2013 En el béisbol de las grandes ligas We had a En el béisbol de las grandes ligas Míralo Que decía ahí Pero yo iba a buscar Las mismas dos Y dije Me voy a buscar No, no Que a la cimera Ya no voto Ya no voto Yo dije Espera, tenga atención Y el ministro me busca Desde ahí Porque no está grabando No, no Pide la atención Pide la atención Yo pide la atención Yo pide la atención Y 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 yo pide la atención Te quita ahí ¡Achú! ¡Atención! 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 El béisbol de las grandes ligas ¿Y para qué se cago Que tiene el béisbol de las grandes ligas Un béisbol de las grandes ligas Son los que hay No va a ver ningún franco tirado Así que para Porque ya se ganaron ¿Para qué le van a...? Vaya de ahí Que ya se perdieron Máquitos 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 El béisbol de las grandes ligas El béisbol de las grandes ligas Y es el chino ¿Ese no es... ¿Es dominicano? ¿Es dominicano? Sí El único dominicano que hay en Porta ¿Ese va? Ay, yo me estás gritando ¿Ese? Pero al fuerte se robó Pero por eso la nación entera ¿Todo los huevos? ¿Todo los huevos? Por eso la nación entera Es de voto Por eso es dominicano ¿Ese dominicano? ¿Usted podría empezar a bajar? ¿Es entre Valle y Cruces? No, pero no le dan ¿Usted va a estar a comprar en todo? Pero puede que en el país entero ¿Usted va a estar a comprar? ¿Usted va a estar a comprar? ¿Usted va a comprar? ¿Usted va a comprar? ¿Usted va a comprar? ¡Usted va a comprar? ¿Usted va a comprar? Sí, hombre Yo pregunto para qué es ¿Es un tigre rock? ¿Ese rock? Ese es como Fernando Rooney que que llevó un plátano ella llevaba un racismo que en una atacaba un racismo en la en el clásico ella llevaba un racismo en una y después ella anda como plátano y lo pudo después me va Aca, como un plátano ajá ¿Grande? Un gran jugador de Gran Vigas y enemploy su tercer anillo de serie mundial con esta organización que le dio la oportunidad después que prácticamente la Vino Peace no estaba ¿Y qué hizo hoy? Hoy no, le dieron trabazo por bols intencionales hizo un récord en un serie mundial estaban diciendo que creían que era un récord trabazo por bols intencional en un serie mundial en un último juego de una decisión la Vino Peace como figura emblemática de esta organización ni siquiera encontró la trampa que los abiertos hicieron el otro día y eran así, pasé un año con una excelente actuación el cuento de bandero también con una excelente actuación y hablamos de lo que... está loco, está que pernacito, mira es el Río Piedraje es el Río Piedraje es el Río Piedraje y yo se la vio en un parque de qué, de qué de qué de la banca 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 A ver... para matar el chinito después de el chinito tiene que estar ahí en medio en medio tiene que estar después de el chinito ahí abajo cosa que... en una ponencia primero que viene por el honor que viene con el honor porque eso puede ser y... eso es una de las... de lo que fue no... si es que nadie se tendría todo porque él lo disfruta de como va a que salga de la tipo porque tiene que hacer entrevista si ya no le dice 19 años en la calle cariño 8º título de 6 para la organización de los votos de la red social si ya no le dice 19 años si ya no le dice 19 años vamos a hacer que hasta la matan no pero mujeres que ganan el estrés que no permite que van en el segundo usted está viendo Seiza 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 Seiza